El primer hombre en viajar al espacio. El 12 de abril de 1961 el cosmonauta Yuri Gagarin, a bordo del Vostok 1, se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio. Y estas son las cinco cosas más llamativas de ese vuelo. Gagarin se formó como fundidor y obrero metalúrgico y después se convirtió en piloto militar. Fue seleccionado entre miles de candidatos para seguir el entrenamiento de vuelo en el espacio. A los 27 años fue elegido por sus excelentes habilidades en las pruebas. La leyenda cuenta que este joven respetuoso se ganó la simpatía de los jefes del programa espacial, al quitarse los zapatos antes de subir por primera vez a la nave espacial Vostok, que es una costumbre en Rusia cuando se entra a una vivienda. El 12 de abril de 1961, cuando el cohete despegó desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán, él exclamó, que traducido al ruso significa, allá vamos. La expresión ha pasado a la historia. El vuelo duró 108 minutos. La nave espacial Vostok dio solo una órbita a la Tierra. El éxito de la misión de Gagarin, que regresó sano y salvo a la Tierra, es indiscutible, pero hubo fallos que pudieron haberle costado la vida. El peor fue que la nave se puso en órbita a una altitud superior a lo previsto. Por suerte el sistema de frenos funcionó. De lo contrario, el cosmonauta y su nave habrían tenido que pasar más de 10 días en órbita y es probable que no le hubieran llegado las reservas de alimento. Yuri Gagarin fue expulsado de la cápsula descendente y aterrizó en un campo de la región de Zaratov, en el sur de Rusia. Una niña y su abuela estaban recogiendo papas cuando vieron a un hombre con casco y traje espacial anaranjado. Él les dijo, no tengan miedo, soy soviético como ustedes, vuelvo del espacio. Según la leyenda, antes de despegar, Gagarin pidió al conductor del autobús que lo llevaba a la plataforma de lanzamiento que parara para poder urinar y lo hizo sobre la rueda trasera del vehículo. Actualmente, los cosmonautas que despegan de Baikonur han seguido esta tradición antes de volar al espacio. El nombre y el rostro de Gagarin se ha convertido en un símbolo de la ex Unión Soviética, pero no se sabía nada del hombre que lo hizo posible, el jefe del programa espacial, Sergei Korolev. La Unión Soviética se opuso a que se entregara un premio Nobel al responsable del programa, para mantener así en secreto la identidad del hombre que estaba detrás de Sputnik, Laika y Gagarin. El mundo se enteró tras su muerte en 1966. Finalmente, el 27 de marzo de 1968, Yuri Gagarin fallecía a la edad de 34 años, después de que el caza de entrenamiento en el que viajaba se estrellase cerca de Moscú. Con su muerte, termina una etapa gloriosa para la Unión Soviética, en plena Guerra Fría, tras haber conseguido que el propio Gagarin se convirtiera en el primer ser humano que llegó al espacio. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube.